Marta Mancera, la mamá del puerto. Dos investigaciones, una de Revista Raya y Daniel Coronel y otra de Casa Macondo, denuncian que Marta Mancera, vicefiscal general de la nación, protegía a narcotraficantes y contrabandistas que distribuían mercancía a través del puerto de Buenaventura. La columna de Daniel Coronel y la investigación de Revista Raya muestran que Mancera y Barbosa, referida en audios como la mamá, sí sabía que a través del puerto se traficaba droga y que el jefe del cuerpo técnico de la fiscalía en Buenaventura tenía como función principal contaminar contenedores. La vicefiscal omitió la investigación que puso en evidencia el hecho y en vez de procesar a los implicados persiguió y puso presos a los investigadores. Por otro lado, Casa Macondo reveló que las mercancías confiscadas en el puerto por la DIAN eran vendidas a los mismos proveedores a quienes se les incautaban. La denuncia asegura que Mancera avalaba las operaciones, pues conocía perfectamente todos los negocios de corrupción que la directora de la Fiscalía de Buenaventura realizaba. Todo era alcahueteado por la vicefiscal, que recibía un porcentaje por la corrupción y el robo de mercancías almacenadas por la DIAN por concepto de contrabando, asegura la denuncia.